Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG del 24 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. A cuatro días de la tragedia ocurrida en el Estadio Cuscatlán, la Fiscalía General de la República no ha brindado información sobre los avances en las investigaciones para determinar responsabilidades. Extraoficialmente se conoció que la Fiscalía estaría preparando un allanamiento en las instalaciones de estadios deportivos de El Salvador y otras instituciones vinculadas al caso. La Federación Salvadoreña de Fútbol compartió un comunicado en el que expresaba su compromiso con apoyar a las autoridades investigadoras para esclarecer el caso. Además, detalló que los equipos locales son los responsables de coordinar la seguridad interna y externa de los estadios, que en este caso era el de Alianza. Por su parte, el diputado René Portillo Cuadra de Arena dijo que la Fiscalía General de la República debería iniciar investigaciones por el delito de estafa en el caso de la sobreventa y falsificación de boletos. También se conoció que la FIFA, el máximo ente rector del fútbol a escala internacional, confirmó que enviará a sus delegados junto con miembros de CONCACAF para evaluar la situación en El Salvador luego de la tragedia. Luis Eduardo Aquino García, alias El Único, fue enviado a juicio por el juzgado especializado B1 de San Salvador durante una audiencia preliminar efectuada en horas de la mañana de este miércoles 24 de mayo. García es perfilado por la Fiscalía General de la República como cabecilla de la Mara Salvatrucha y es señalado como responsable de los asesinatos de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, a la futbolista Jimena Ramírez y otros. Aquino García es acusado junto a otros 11 miembros de la Mara Salvatrucha de homicidio agravado, atentado contra la libertad y agrupaciones ilícitas. Según informó el fiscal del caso, estos delitos fueron cometidos entre los años 2018 y 2020 en Santa Tecla, Ciudad Merliot y Ayagualo La Libertad. El Ministerio de Defensa recibirá un nuevo refuerzo presupuestario de 3.6 millones de dólares que supuestamente será utilizado para la adquisición de nuevos vehículos blindados para uso en tareas de seguridad. La aprobación se efectuó a pesar de que varias preguntas referentes a las justificaciones de dicho refuerzo no fueron respondidas por el oficialismo. El decreto aprobado, sin embargo, no coincide con los argumentos de la bancada oficialista, pues en él se expresa que este refuerzo estaría destinado a financiar pagos pendientes de equipo ya adquirido y no para comprar equipo nuevo. Al respecto, diputados de la oposición cuestionaron por qué esos pagos no se incluyeron en el presupuesto 2023, aprobado en diciembre. Los diputados René Portillo Cuadra y Claudia Ortiz pusieron en tela de juicio el uso real de estos fondos y pidieron transparentar la compra de vehículos blindados. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos iniciará una investigación sobre el cierre de las aulas estacionarias ordenado por el Ministerio de Educación tras la denuncia de familiares de alumnos del Centro Escolar Reinaldo Borja Porras, ubicado al interior del Hospital Bloom. El 18 de mayo, las familias afectadas denunciaron el cierre de dichas aulas, en donde se atienden a 71 estudiantes con padecimientos crónicos que no están ingresados en el centro médico desde el año 2000. Además, presentaron un escrito a la Procuraduría en la que pidieron la intervención de la entidad para impedir que el MINED no ejecute la clausura de las aulas estacionarias. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos determinará si emitirán una resolución de la denuncia o si buscarán que el MINED y las familias afectadas instalen una mesa de diálogo. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana. Gracias.